El escenario, el lujo de tres maestros que realmente hacen honor a Bariloche con su música y cada uno de ellos tiene muchos temas propios. El maestro Rubén Hidalgo tiene más de 200 temas propios escritos y ahora va a ejecutar uno que se llama Otonio Nagasaki y que escribiera estando en Japón. Otonio Nagasaki 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 Otonio Nagasaki